Vamos a compartir una Bucler con todos los que deciden disfrutar de la vida. Vamos, piado. Con él, que contrató a sus amigos como empleados para poder ir juntos a todos lados. Con estos presentadores que salen de fiesta y por la mañana tienen una cara como esta. Con estos vecinos que querían cenas de enamorados y una torre Eiffel en su patio han colocado. Con ellos y con todos los que saben cómo disfrutar de la vida. Bucler 00. Si sabes cómo vivir, puedes vivirlo todo.